Hey carnales y carnalas, feliz sábado y voy a hablar de esta noticia que me causó tanta atención y este está en Japón y este fue una moda muy popular pero también muy peligroso y este es un problema que se llama el beso japonés y de que se trata eso? es que tienes que lamer o besar en el ojo o como sea como el globo ocular siempre hacen unas fichas fetichas por ejemplo las estas lamer tocaba a veces intenta penetrar en la zona ocular no manches y eso es lo que ha causado problemas entre las mujeres y ya sabes terminó con un parche en el ojo y este fue estar ganando popularmente en los estudiantes de secundaria y prepa y dice que una chica dice que confesó haber sido lamido o haber lamido los globos oculares de otros dice que en la directora de la escuela dijo que solo se dio cuenta de que pasaba que algunos estudiantes que fue lamido se presentaron con parches en los ojos no mames y esto es lo que ha causado porque a veces la lengua tiene unas chingas de bacterias en el ojo en la lengua y por eso causa estas malditas enfermedades yo creo que conocí un caso de una tuitera de japón que tenía un canal de youtube que se llama actoful pero no me acuerdo como se llama creo que se llama yuki que tenía un pinche un parche en el ojo en el ojo izquierdo y que después que la causa creo que fue que tenía una infección y creo que fue lamido por una chica no mames también las chicas también lamen, lamen a los ojos no manches bueno eso es lo que he visto fotos con chicos de parche y luego he visto videos de este canal de youtube de las actoful y bueno eso es lo que esta pasando el beso japonés dice que no es una parte aislada que los ojos son protagonistas o el pig eye por ejemplo la parte consiste en ejacular sobre los ojos abiertos de otro personas no mames que asquerosos esos son como se llama la oculofilia en común fetichismo así practican los japón no manches y la parte dice que las autoridades sanitarias no pueden ver con tanto desinterés en el tema o potencial viral en las redes sociales que ante temen un incremento de esta práctica pero sin embargo para ver la oculofilia en acción no necesitan practicar la computadora e incluso no hay necesidad de adelantarse el portal de contenido ya sabes para adultos o páginas por nosotros vas a conversar en la popular red youtube para afirmar esa parte que poco a poco incrementa gracias a la maldita internet bueno esto es el video de hoy nos vemos en el siguiente video y ahí nos vemos